El momento legendario del partido es presentado por Casillero del Diablo, la leyenda del vino. Ahí está, estaba al servicio Carvallés Baena, lo movió de lado a lado y seguía trayéndole pelotas, ser húndolo pero con un smash, lo venció. El momento legendario del partido fue presentado por Casillero del Diablo, auspiciador oficial de Chile.